La subsecretaria de Estado de Estados Unidos anunció en conferencia de prensa que sostendrá encuentros con la comunidad nicaragüense en Costa Rica. Yo vengo a Costa Rica para tener reuniones con la sociedad civil nicaragüense, organizaciones de derechos humanos, periodistas, líderes de la oposición en exilio en Costa Rica, para entender mejor los desafíos que enfrentan ellos e identificar oportunidades para apoyar a ellos mientras ellos construyen una democracia en Nicaragua. La funcionaria aseguró que esta actividad se realiza en coordinación con las autoridades del vecino país de Costa Rica y que forma parte de Estados Unidos en nombre de la democracia. Vengo también para reunirme con oficiales de Costa Rica para discutir asuntos regionales, incluyendo el trabajo junto que hacemos para gestionar migración irregular de manera humana. Quiero reconocer y agradecer a Costa Rica por la cooperación que realizamos entre nosotros y para promover principios democráticos, gobernanza y respeto para derechos humanos en la región. Son muy bien documentados de parte de nuestro gobierno y es parte del compromiso que tenemos nosotros de combatir la corrupción y las acciones antidemocráticas en la región, tanto en todo el mundo. Marcos Medina, Noticias 12.